El alcalde de Pasaje junto a una comisión acudió a la Ciudadela El Cisne con personal de las direcciones de obras públicas, Agua Paz, servicios públicos y tránsito para realizar una minga de limpieza no sin antes mantener un diálogo con los moradores del sector. Venía a recibir de primera mano sus inquietudes, sus propuestas, sus compromisos también, que es la parte más importante yo diría del programa, poder interrelacionarnos con ellos, pero aparte de lo que nosotros podamos dar como autoridad, como municipio también, ver el compromiso ciudadano para juntos poder cambiar la historia de Pasaje. Las peticiones para articular acciones de solución a través de los diferentes departamentos fueron atendidas por Coronel, quien se mostró atento a las necesidades de los ciudadanos. Siempre buscando los problemas más álgidos, que son la colección de basura, agua potable, seguridad, que también es un tema que hoy por hoy es el más grave que tenemos en todos los sectores de Pasaje y de esa manera poder ir solucionando de a poco los problemas. Estas mingas seguirán realizándose en las diferentes barriadas del Cantón Pasaje, aseguró la primera autoridad del Cantón.